El Amor El amor Es un paseo largo sin hablar Es una fruta para dos El Amor Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Es algo entre tú y yo El Amor es llorar Cuando nos dice adiós El Amor es soñar Oyendo una canción El Amor es besar Poniendo el corazón Es perdonarme tú Y comprenderte yo El Amor El Amor es parar El tiempo en un reloj Es buscar un lugar Donde escuchar tu voz El Amor es crear Un mundo entre los dos Es perdonarme tú Y comprenderte yo Y comprenderte yo El Amor Es una boca con sabor a miel Es una lluvia en el atardecer Es un paraguas parador El Amor Es un espacio donde no hay lugar Es un espacio donde no hay lugar Para otra cosa que no sea amar Llorar Es algo entre tú Es un lugar Llorar Es un lugar Y fue muy dulce Y comprenderte yo, el amor es parar el tiempo en un reloj, es buscar un lugar donde escuchar tu voz, el amor es crear un mundo entre los dos. Es perdonarme tú y comprenderte yo.